Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevin, o Kev, yo como ustedes prefieran llamarme y estamos acá en Tucumán, vinimos a dar la obra de teatro al Círculo. Estamos muy, muy contentos de estar acá y expectantes de saber cómo saldrá la función. Miren, ¿quién se dignó a subir un video, un sketch de comedia, no? ¿Sabés hace cuánto no subís uno? No, no, pará, pará, yo te explico cómo son. Dejá, 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 no me des explicaciones, no las quiero. Bueno, hola, me llamo Mika Suárez, tengo 21 años, soy actriz y creadora de contenidos. Hola, ¿y tú? Como no han visto en el título del video, hoy voy a hacer un tag. Ya sé que el 50 cosas sobre mí ya lo hicieron todos los youtubers. Hola, ¿cómo están? Soy Julián, estoy acá con el Círculo de la Hora y me están haciendo una entrevista a los chicos de la Gaceta, sí, estoy re contento. Mi nombre es Lucas Garofalo, formo parte de un grupo llamado Jodas Argentas que, bueno, un grupo, un canal de YouTube. Hola, hola, we're on boys. Hola. Ser famoso es algo increíblemente hermoso, con sus pros y contras como todas las cosas en esta vida. Mirá, te puedo hacer una sinopsis corta, somos cinco chicos que aparecemos en un lugar, nos perdimos la memoria y en el transcurso de la obra estamos intentando recuperarla. Es una comedia, como debe haber dicho Mika, y mi personaje es un poco, digamos, el inteligente del grupo, es medio nerd, medio pesado, digamos, en algunas cosas. Es un personaje tímido, un poco también asustadizo y sobre todo inocente. Por lo menos en mi caso, se sienten muy identificados, por ejemplo, en el hecho de ser muy fans de muchas cosas. Yo, por mi caso, soy fan de Emma Watson, fan de Harry Potter, fan de muchas cosas. Es más, yo antes de, digamos, ser YouTuber, que digamos, conocido, digamos, de que los canales sean de los más grandes del país, yo antes era fan de muchos YouTubers, con los que ahora soy amigo. Es algo de lo más auténtico que tengo, y yo de repente pasa algo con Emma Watson, o de Harry Potter, y yo estoy en Twitter poniendo todo el secreto, todo así, emocionado, sí. No es como inalcanzable, tipo, todo lo que logré, lo logré siendo una persona normal, como ellos, sin tener ningún tipo de contacto, porque mi mamá es docente, mi papá es empleado público, no es que son, tipo, productores o directores, como, me eligió la gente, entonces yo como, ah, entonces ella puede, entonces yo también, porque yo no puedo, si ella pudo, ¿entendés? Creo que es eso de abrir y prender una cámara, y sentarse frente a la cámara, y empezar a contar lo que pasó en el día, nada más que un poquito, bueno, más estructurado, tipo, teniendo un guión al lado, o capaz algún, no sé, algo de referencia, como clickbait, que es usar, tipo, una miniatura que llama la atención, y un título que llame la atención, para que te puedan ver. Yo creo que lo importante es disfrutar lo que uno hace, y porque si vos lo haces con el placer de hacerlo, se nota atrás de la cámara, o sea, traspasa la pantalla, por así decirlo metafóricamente. Espero que les guste muchísimo, y los esperamos con todo el amor. Like, suscriben.